Música Nos decidimos a instalar una aplicación en el hotel, la verdad, por indicadores de nuestros propios, el comportamiento de nuestros propios huéspedes. Hubo un momento en el que nos dábamos cuenta que hay un segmento de huéspedes que demandaban otra forma de interactuar con el hotel. Algún ejemplo claro de eso era que algunos clientes se hacían reservas dentro del propio hotel para ampliar su estancia. Lo hacían a través de algún canal, una agencia de viajes online, a través de sus dispositivos móviles, en vez de directamente levantar el teléfono o bajar a la recepción. Para hacerlo. Esto, como otras muchas cosas, nos daba idea de que hay un segmento de clientes, esos llamados millennials, jóvenes, acostumbrados a solo trabajar con su tecnología y con sus dispositivos, que demandan algo más que lo que estamos ofreciendo como atención al público dentro del hotel. Dentro de las aplicaciones y en la oferta que había en este tipo de tecnología, que no era mucha, es la verdad, nos decidimos por Hotel Bip porque nos pareció la solución más completa. Más completa para el huésped y más completa también para el hotel. De alguna manera aglutinábamos en esta aplicación todas las necesidades que habíamos ido experimentando o que veíamos en los huéspedes. Por un lado, tener una información muy completa del hotel, por otro, ubicarle mucho dentro de la ciudad, dentro del área del hotel, hablarle mucho y facilitarle todo tipo de preguntas a nivel turístico que le puedan surgir y que visualmente además pueda haber. Poder reservar dentro de nuestra aplicación el hotel, poder a través de eso fidelizarle de alguna manera, poder comunicarlos con él. Todo esto, además, Hotel Bip nos lo ofrecía de forma gratuita y con personalización completa y añadiendo además posibilidades de ampliar ingresos para el hotel, desde servicios de habitaciones, una tienda del hotel en la que estamos empezando a vender productos propios y externos al hotel y que nos están aportando ingresos. Y también cualquier tipo de solución al huésped o pregunta que le pueda surgir y que le podíamos resolver o le podamos resolver personalmente en el hotel, pero que en este caso lo hacemos desde su propio móvil. Una vez pensamos que una aplicación hotelera era algo necesario para nuestro establecimiento, que había la posibilidad de desarrollar un producto propio, una aplicación que lleváramos a cabo nosotros mismos y lo descartamos enseguida por su coste y porque, igual que en otros productos enrológicos y por su caducidad y la rapidez en la que se mueven, pues no íbamos a ser capaces de ofrecer lo mejor en ese apartado. Por ahí mejor era ponernos en manos de expertos y entre ellos elegimos Hotel Bip porque además tiene y nos aporta ser una aplicación que aglutina a más hoteles, aunque nos personalice a nosotros. Porque también vimos que tener una aplicación de un solo hotel, nosotros solamente, podíamos ser útiles durante la estancia del hotel, pero no íbamos más allá. El proceso de implantación fue realmente sencillo, la verdad es que así nos lo dijeron y en este caso se cumplió porque extrajeron toda la información de nuestra página web y de ahí solo fue necesario contrastar esa información, dar nuestra aprobación y rellenar un sencillo cuestionario con qué funcionalidades de la app, cuáles de ellas queríamos tener en el hotel o cuáles no eran para nosotros necesarias. Y a partir de ahí, en cuestión de una semana, teníamos la aplicación operativa y habíamos incorporado una herramienta que hoy por hoy se está haciendo cada día más básica para nuestro funcionamiento. La comunicación entre el huésped y el hotel a través de la aplicación es muy sencilla. El cliente solicita un servicio, llega a la recepción del hotel a través de un dispositivo luminoso que le indica que tiene una petición y la puede ya tramitar en un panel de control que administra todas las peticiones, ya sean del servicio de habitaciones o sean de la tienda online. Y a través de ese mismo panel de control le puede enviar notificaciones al cliente de cómo está el trámite de su petición y otro tipo de notificaciones, ya sean de bienvenida, sean acciones de fidelización con el cliente o cualquier tipo de aviso o promoción que queramos hacer del hotel. Como principal ventaja de esta herramienta y de este producto, yo destacaría cómo mejora la experiencia del huésped dentro y fuera del hotel y cómo nos permite acompañarle a cualquier lugar y ofrecerle cualquier servicio, sea donde sea y en cualquier momento, porque lo puede hacer desde su propio teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!